Muy buenos días, Leslie. Un gusto en saludarte y a ti, a tu auditorio, a un día de que termine este mes de septiembre, que es lamentable para Carmen en temas de seguridad, ¿no? Por toda la violencia que estamos escuchando desde las seis y media de la mañana en tu programa. Mencionabas tú, ha sido un mes complicado para todos, ¿no? Incluso en el tema político también a nivel del presidente, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que es un mes, septiembre, un mes que, bueno, el mes patrio, con conmemoraciones, ya viste que hace un par de días también en el Zócalo se hizo toda una ceremonia donde hubo invitados especiales y todo, el presidente, bueno, causando polémica, pero bueno, como tú dices, que haya polémica, pero que haya polémica de altura, ¿no? Y pues Campeche no está distante de ello, con un nuevo gobierno que va a cumplir ya su primera quincena y una gobernadora, pues, sensible a los temas que importan a la sociedad campechana. Te comento que para mí fue muy sorprendente ver las imágenes el día de ayer, primera gobernadora que entra al Cerezo de Campeche, de Coven, un diálogo directo con los presos, quienes ahí están detenidos, quienes purgan condenas, escuchándolos de viva voz y con el aparato de seguridad, ¿no? Con el fiscal general del estado, con el maestro Renato Sález Heredia y con la secretaria de seguridad, ¿no? Encabezando esta visita y algunos secretarios. Fíjate, aquí ya se ve, Mariano, desde mi punto de vista, no sé si estás de acuerdo o no, ya un cambio, un giro en la manera de gobernar, por lo menos en este inicio. Es decir, Laida que instruye a secretarios a no solamente recibir las dependencias, sino que además a verificar, pero a verificar en campo. Y además, ella misma, como bien apuntas, ingresa a un penal cuando antes era impensable que lo hiciera un mandatario estatal, ¿no? Sí, efectivamente. Ella pone el ejemplo. Ella pone el ejemplo y dice, pues, los problemas hay que atenderlos donde están los problemas, ¿no? Y como bien lo señalabas anoche en tu videocharla de lunes a viernes que tienes en la noche, en Facebook Live, lo señalabas, hay que atender los problemas donde están. Por ejemplo, Carmen, pues hay que atender los problemas en Carmen, no hay que hacer las conferencias en Campeche, como bien lo señalabas. Hay problemas muy serios en Carmen. La secretaria de Seguridad ya estuvo en Carmen, ya hizo una visita, se reunió con algunos integrantes del sector empresarial de Carmen, luego sobrevoló la isla. Tenemos conocimiento de todo esto porque se está haciendo un diagnóstico y además el equipo, el equipamiento que tengan las policías de cada uno de los trece municipios va a tener que ver con el índice delictivo. Y yo creo que el foco rojo es Carmen y entonces ahí tendrá principal atención y seguramente visitas muy frecuentes de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué te dice todo esto, Mariano? El hecho de empezar a encontrar deficiencias serias, por ejemplo, una dotación de vehículos eléctricos dadas a Carmen, pero no les suministraron incluso la fuente de poder eléctrica para poderlos. Ahí están paradas algunos cuarteles en comunidades rurales donde están en situaciones deplorables. ¿Nos quita un poco este velo o esta imagen de que teníamos de que era un estado seguro y de que Campeche tenía la mejor policía y todo se estaba haciendo bien en temas de seguridad? Yo creo que el tema de seguridad es muy complejo, Esli. Yo quiero decirle a ti, otro auditorio, que es un tema que ha escalado la inseguridad, ha escalado en los últimos años en este país y Campeche no está exento de ello. Carmen, desde luego, por el asentamiento de petróleos mexicanos a mediados de los setentas, pues tiene toda esa complejidad. Pero yo sí creo que sí nos estamos quitando el velo porque aquí lo que ha faltado en los últimos años, y lo he señalado reiteradamente, ha faltado planeación. O sea, no porque dotes de equipo y de material a una policía, si no la capacitas, pues obviamente si no planeas que vas a donar algunos equipos, algunos automóviles, y no planeas de qué manera que le va a dar mantenimiento, de qué manera van a operar estos, pues obviamente estos van a estar inservibles. Estaba lloviendo también en el tema de salud, algunos equipos en el tema de salud que están desconectados porque no están pagados en el estado de Campeche. Y entonces todos esos problemas los está viendo de cerca la nueva gobernadora, Laida Sanzores, con todo ese equipo. Ella está poniendo el ejemplo, yo siento que el tema de seguridad es el más sensible en Carmen, el más sensible, y bueno, estamos a un día de que haya cambio en la administración municipal. Y también señalar y reiterar lo que dijiste anoche, no hay pretextos. Ahora el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal son del mismo partido. Ahora yo creo que deben de trabajar en unidad, deben de trabajar en armonía y en concordia, para bien de la sociedad, que al final de cuentas los ciudadanos con su voto eligieron a estos gobiernos. Fíjate, mencionas algo muy interesante, Mariano, y me lleva a esto. ¿Hasta qué punto la ciudadanía tiene que esperar los resultados? ¿Hay un parámetro de tiempo? ¿Es medible el hecho de poder decir, a ver, esta selección de tener a tres gobiernos? Bueno, esta elección, corrijo, esta elección de haber tenido, de tener tres gobiernos del mismo partido con la misma camiseta, ¿puede dar realmente resultados? ¿Puede haber esa capacidad de gestión o puede darse o repetirse la misma historia de ser sumisos ante un poder? Yo creo que no. Yo creo que la sociedad cada vez es más participativa. Las redes sociales vinieron a abrir un panorama más amplio, un horizonte más amplio de oportunidades para manifestarse. Vemos que hasta la misma esposa del presidente de la República participa en las redes sociales de manera muy activa. Y bueno, la crítica debe ser constructiva. Yo creo que seguramente va a haber una evaluación los primeros 100 días del gobierno de Laira Sansores-Santo Man. Fueron muchísimos años, muchísimos años de aspirar a una gubernatura y yo creo que viene con un equipo de experiencia. Y los campechanos esperamos mejores resultados porque los tiempos son otros. Entonces, no es borró ni cuenta nueva, porque al final de cuentas ella está viendo qué es lo que le dejaron y qué es lo que hace falta. Entonces, en este transitar del diagnóstico y la planeación hacia qué sería el próximo año, ella tendrá que informar algo mejor de lo que ella está recibiendo. Y yo creo que sí lo va a lograr porque tiene el apoyo no solamente de la ciudadanía que votó con ella, sino yo creo que de servidores públicos que están comprometidos y que no llegaron a calentar las sillas, sino que van a estar en los lugares donde están los problemas. Ahí es donde van a ir los funcionarios a atender esos problemas. Yo sé que es muy temprano para poder dar un balance o poder calificar los primeros días. Digo, apenas van a cumplir 15 días. ¿Pero te ha gustado este arranque de la administración estatal? ¿Lo percibes como un arranque inusual, ordenado? ¿Te ha gustado? Yo lo percibo un arranque diferente, un inicio diferente, una administración que está iniciando diferente, porque además nunca se había visto que se estuviera haciendo el diagnóstico de cada parte que te deja, porque acuérdate que, bueno, es el primer gobierno que no es emanado del PRI en Campeche. Después de más de 90 años, pues obviamente un gobierno PRIista con otro gobierno PRIista, pues al final de cuentas no había tanto que ver, tanto que hurgar, dirían los del sospechosismo. Pero yo sí creo que es un gobierno distinto, que sí se está viendo un cambio en la manera de gobernar, y lo estamos viendo en la implementación de los martes de Jaguar, ¿no? Esto está planeado, cada semana tendrá algunos temas, van saliendo los nombramientos, nombramientos de segundo y tercer nivel, y gente que es conocida, mucha gente que es conocida, sí, pero que está comprometida con Campeche, ¿no? Entonces sí siento que hay un cambio. No es echar las capagas al vuelo, es libre, pero sí es una manera nueva de gobernar Campeche. Finalmente, Mariano, mencionaste que hay un nuevo gobierno después de 90 años, pero también de varias décadas también será un Congreso nuevo, y muy probablemente tengamos un líder del Congreso que no sea del PRI. Pues sí, vamos a tener un líder del Congreso, un pastor, como le llaman, de que no solamente no es del PRI, es del partido, el presidente de la República, es el partido de la gobernadora Laira Sanzores, y seguramente tendrán otra agenda en lo legislativo. Ya ves que hay temas escabrosos como el tema del aborto, que ya se mandó a que se vote a favor en los gobiernos de los estados. Entonces, yo, con manifestaciones ayer importantes en la Ciudad de México, pero bueno, para no desviarnos, yo sí siento que puede ser que al llegar a Alejandro Gómez Casarín, que es un diputado local electo muy cercano a Laira Sanzores hace muchos años, pues seguramente la agenda legislativa se trabajará de la mano del Ejecutivo Estatal. Mi querido Mariano, como siempre, un placer escucharte, y además con un análisis muy agudo, muy puntual. Un abrazo. Muchas gracias, Slim. Abrazo a ti, saludo a tu auditorio. Excelente miércoles. Gracias. El licenciado Mariano Espinosa Raful, analista político, colaborador de Ahora Noticias. ¡Gracias!